Jueves 24 de abril, Mondragón es uno de los focos informativos del día. En su ayuntamiento se vota una moción ética propuesta por el PNV y el Partido Socialista del País Vasco, donde se invita a los representantes municipales que no condenen el terrorismo que limitan de sus cargos de gobierno. La moción no sale adelante, nueve votos contra ocho lo impiden. El Partido Popular se abstine provocando ciertas dudas que la Edil y Ciarla Marain se encargan de aclarar. No les voy a pedir nada, solamente les voy a decir, sí, sí, lideren ustedes para echarle a esta señora de la alcaldía. Ciarla Marain está a favor de la moción de censura y lo de ayer fue un teatro que aunque hubiera salido adelante, no implicaba que la alcaldesa tenía que dejar la alcaldía. Sin embargo, desde el Partido Socialista Vasco y el gobierno se aprovecha la circunstancia para acusar de partidismo al Partido Popular y situarlo de paso al mismo nivel que Aralar, Esquerbatúa o Euskal Cartasuna. Partidos democráticos de este país tendrán que retratarse firmando o no firmando esta moción de censura. Y aquí no caben medias tintas, solo cabe estar a la altura de las circunstancias y recuperar la dignidad democrática que nos exige la sociedad vasca y que ayer no supimos ofertar a la sociedad vasca. Las fuerzas políticas, si tienes ayer, no apoyaron la moción, tuvieron a mi juicio un comportamiento indigno. Porque indigno para la inmensa mayoría de los españoles y de los ciudadanos que apuestan por la paz, indigno para la inmensa mayoría de la gente que creemos que lo básico es estar siempre al lado de los que apuestan por la palabra y no por las pistolas. ¿Pero qué está pasando realmente en Mondragón? El pasado 7 de marzo ETA asesina en la localidad guipozcuana al exconcejal socialista Isaías Carrasco. Faltan dos días para las elecciones generales. La alcaldesa y los otros seis concejales de ANV deciden abandonar por unos días el consistorio. Posteriormente el ayuntamiento saca adelante una condena al atentado, que suscriben todos los grupos salvo ANV. Unos días más tarde, PNV y Aralar impiden que se presente en el consistorio una moción de censura para desalojar a ANV. Es entonces cuando Eguíbar dice que este no es el camino que conduce a la normalización política. Y Urcullo, tras reconocer que no lo han hecho bien, dicen que fue por un calentón. Mondragón 3 de abril. Y Ciar Lamarain presenta una moción en la que se condena el terrorismo, la extorsión y la amenaza de los etarras y se compromete a participar conjuntamente con las instituciones para deslegitimar el terrorismo de ETA. La moción no sale adelante. Los concejales del Partido Socialista no asisten al Pleno, dicen que por hartazgo. La historia que transcurre hasta el 24 de abril la escriben de forma conjunta el Partido Socialista del País Vasco y el PNV. Sus dos ejecutivas pactan una moción que invita a los miembros de ANV a abandonar sus cargos. Y Ciar Lamarain exige un cuarto punto en el que se inste a la presentación de una moción de censura. En la moción rebautizada por Regina Otaola como estética y no ética, no se cambia ni una coma. Y Ciar Lamarain, muy buenas noches. Buenas noches, Federico. Y Regina Otaola, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, lo primero, vamos a aclarar todo lo que ha pasado en Mondragón, porque claro, luego llegan todas las televisiones del PSOE, empiezan a contarte una historia y sale la señora esta, la modelo, en el Consejo de Ministros después, y habla con esa tal, que si no supiéramos que su estado natural es la mentira, digamos, pero bueno, esta señora del PP es que se ha vuelto loca, ¿por qué no respalda que echen a la alcaldesa? Es que no había tal idea. Absolutamente. Es que no era esa la intención ni muchísimo menos. Bueno, ¿qué es lo que realmente se puso a votación? En este pleno del 24, último, se puso a votación una moción que ellos le llaman ética, y yo le llamo moción teatro o basura, me da exactamente igual. Porque una moción de censura, como ellos han pretendido vender, hay que presentar siempre en un ayuntamiento con una alternativa de alcalde. Es decir, si era una moción de censura, se tenía que haber presentado a otra persona para que fuera alcalde. Eso no se ha conseguido, y eso no se presentó. Aquí todo parte desde el día 3, empezando por el día 7 de marzo, día del asesinato de Isaías, en el que a la misma tarde digo yo que hay que hacer una moción de censura en el ayuntamiento de Mondragón, porque es indigno que quien rige los destinos del pueblo sea incapaz de condenar el asesinato de un ciudadano del pueblo. Es que a mí me parece, bueno, en fin, pero bueno, de esas personas no se puede esperar mucho más. El mismo día lo digo. Bien, acontecen las cosas, pasan las cosas, y llegamos al siguiente pleno ordinario del ayuntamiento, que era el día 3 de abril. ¿Qué pasa ese día? Pues hay una junta de portavoces previa, el lunes, y yo no asisto, tampoco asiste el Partido Socialista, pero cuando termina la junta de portavoces y ya nos pasan el orden del día para el pleno, que se iba a celebrar el día 3, eso fue el lunes, el pleno es el jueves, el martes, me encuentro con que no hay absolutamente ni una nota, nada, que nos haga recordar lo que había acontecido el día 7 de marzo en el pueblo de Mondragón. Es decir, que en el ayuntamiento se produce eso que algunos que fueron de toda España al entierro veían, y dicen, no, es que la gente decía que de política no hablaba, es que nadie quería saber nada, era como si no hubieran matado a nadie. Es una realidad, pero es que ya empezamos a partir por parte de muchos de los concejales del ayuntamiento, de que allí no había nada, y a mí me indigna, ya me indigna de tal forma ver aquel orden del día en el que no hay nada, que digo, no puede ser. A mí los socialistas ya me habían advertido que no tenían intención de asistir al pleno, por hartazgo, pero antes de todo esto. Pero llega ese momento, y yo sí que me harto, y digo, no puede ser, y digo, voy a presentar, primero voy a pedir un minuto de silencio, y luego voy a presentar una moción después de las declaraciones de Urcullo, perdón, de Eguíbar, diciendo que no va a votar una moción, y al día siguiente, de la respuesta que da Urcullo, diciendo que sí, pero que van a plantear una moción para que condenen y a ver si se marchan. Digo, pues muy bien, aquí tenemos mañana un pleno, y vamos a presentar la moción, y ni corta ni perezosa, pues presento la moción, y el socialista me llama a media mañana, me dice, oye, me han dicho que presentas una moción, sí, de urgencia. La presento, el pleno tiene que decidir si se acepta o no se acepta, porque las mociones de urgencia luego tienen que pasar por ese requisito previo. Y les digo, sí, y pues nosotros no vamos a ir, le digo, pues creo que debíais, porque voy a pedir un minuto de silencio por vuestro compañero, no hay nada, nada que recuerde en el orden del día que Isaías le han asesinado en este pueblo, y me parece indigno, con lo cual, yo creo que debíais, es que yo tengo una ejecutiva, y le dije, tienes otros tres compañeros, y bueno, cada uno hace lo que quiera, yo quiero que sepas claramente lo que hay. Yo estuve todo el día en el ayuntamiento, el día del pleno, porque la moción la presenté la misma mañana, rápidamente, era una moción de urgencia. A media tarde, estando yo en el despacho, a primera hora de la tarde, vinieron los, digamos, el sustituto del portavoz, a colocar las fotografías de Isaías en los asientos de ellos. Le digo, supongo que tienes la moción que ha presentado, porque la secretaría ya ha entregado a todos. Y me dice, sí, ¿y no vais a asistir? Y me dice, no, no hay más explicaciones. Le digo, cada uno sabe lo que hace. Y así quedó la cosa. Todos saben el desarrollo de aquel pleno. En un pleno que da casualidad de que apoyaron la moción que yo presenté, Esquerbatúa, apoyó la moción que yo presenté, Ea, Aralar, que ahora se está negando, se abstuvo, faltó un representante del PNV, su portavoz, y faltaron los cuatro ediles socialistas.